Nuevo Bonais presenta a tus personajes favoritos de Justice League Como The Flash, Supergirl, Superman, Batman, Wonder Woman y Green Lantern Con sabor a fresa dinámica y sabor a limón cósmico Los encuentras en doble a cuatro pesos o sencillo a tres pesos Y te dan una estampa coleccionable gratis Son coleccionables Nuevo Bonais de Justice League de tres y cuatro pesos El superhéroe eres tú